No habrá distancia entre los dos Al viento volaré mi voz Con mis deseos a tu alma llegaré Feliz Navidad Feliz Navidad I'm so excited to be able to show you exactly what you just saw in the video that Marina finally has her wig, thanks to all of you and the hard work that you put in in fundraising for her wig. The day has finally come and I'm going to ask and see if her mom and she would like to say anything to all of you. ¿Mama quiere decir algo? Muy buena, pues yo quiero agradecerles a ustedes como asociación y pues bueno, gracias por hacer feliz a mí. ¿Tú quieres decir algo, Mari? No, pues nada, muchas gracias. Ay, mi vida. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. See you later. ¡Merry Christmas! 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 Gracias por ver el video.